Bueno, buenos días Belén, a vos, a toda la audiencia. Sí, hace muchos años de trabajar en medios, de trabajar en el medio, tratando de aprender todos los días de marketing, de construcción de marca, de innovaciones. Y bueno, estos son los foros en donde uno viene, se genera un espacio, viene, se relaja, se abre la mente, empieza a aprender, a escuchar, entender de experiencias de otros. Y bueno, así empiezan a surgir las ideas y a co-crearse esas historias que después terminan en una gran campaña, en una gran generación de contenido, en una historia que después se riega por todos los medios. Y bueno, me parece que el hecho de que todos estemos acá, de que toda la comunidad grande de medios, marketing, agencias, estemos hoy acá en el Sheraton, habla un poco de eso y de todo lo que se logró en los últimos años en Paraguay. De ese sello de contenido nacional, de contenido local, claramente algunos más rápidos que otros, otros todavía aprendiendo, otros todavía en algunos casos estamos buscando la forma de, en algunas categorías y marcas, pero lo interesante es que se mueva la rueda, que empiece a rodar la pelota e inspirarnos un poco. Bueno, Arnaldo, en Unilever, una empresa, mejor dicho, multinacional, ustedes incluso dentro de los equipos locales, están compitiendo también, por ejemplo, con las otras empresas de Unilever, o sea, con los otros locales de Unilever internacionalmente. Muchas veces las campañas de Paraguay logran destacarse y logran ser representadas en todo el mundo. O sea, el equipo local tiene la vara muy alta y no es que por ser una multinacional ustedes reciben, digamos, toda la campaña, todos los materiales, sino que ustedes acá tienen que esforzarse por hacer lo propio, hacer lo suyo y otra vez competir con Unilever, por decirle de alguna manera. Mira, te voy a resumir, no queremos perder ni en un pique de 100 metros, somos muy competitivos internamente en los equipos, una competencia sana, somos muy competitivos a nivel del mercado local y obviamente la compañía supo construir esas ganas de ir mejorando constantemente y ganar y llegar primero e innovar y probar. Entonces, bueno, y como vos decías, a nivel mundial también supimos posicionar acciones, estrategias y grandes proyectos que surgieron acá de Paraguay y que lograron tener un check muy importante a nivel global. Por último, Arnaldo, ¿por qué es importante estar acá? Muchas veces uno dice, bueno, me voy a un seminario, escucho lindas charlas, interesantes. ¿Se saca, se aplica? ¿Qué es lo que vos, de toda tu presencia en este tipo de eventos, qué es lo que sacas realmente? Bueno, lo primero, como te decía hace rato, es como hay que parar un rato de esa agenda del día a día, dejar un poco de lado los paradigmas o las construcciones que ya uno tiene, abrirse a escuchar acerca de experiencias de otro, de otras categorías, qué cosas puedes tomar de aprendizaje de una categoría que está a lo mejor muy lejana a vos, pero que le habla al mismo consumidor probablemente, y que encontró una dinámica y una manera de llegarle de una forma diferente. Y más aún hoy en donde, con el mundo digital, que nosotros lo sabemos muy, muy bien, se abre otra ventana gigantesca, y eso cambia todos los días, minuto a minuto. Eso no espera un año, no espera un periodo de cinco años o de diez años para ver si es que se movió la tendencia, no. La tendencia es hoy y pudo haber terminado 24 horas. Así me dio. Bueno, y sabemos que Unilever, por ejemplo, hoy presentísimo a su propia manera en el Día de la Mujer, Arnaldo, con marcas como DAV, por ejemplo, que hizo su propio Museo de la Autoestima, un evento, una iniciativa fantástica, realmente conocer la historia de mujeres paraguayas, que yo personalmente no conocía muchas de ellas, y dije, wow, como yo no sabía esto. Eso es parte, digamos, de este movimiento. Parte de ese movimiento, parte de encontrar acciones, temas que nos movilicen, y por sobre todo, rescate de temas que, como vos decís muchas veces, no es que están olvidadas, pero no están ahí sobre la mesa, ni están en primera plana. Marcas como DAV, muy comprometida con, vamos a decir, construir una imagen diferente de la mujer y realzar, por sobre todo, esa belleza real, que es como el concepto principal de la marca, obviamente está metido en este tipo de acciones, está trabajando en este tipo de plataformas desde hace muchísimos años, y que nos llevó a diferentes tipos de formas de encontrarle al público para contarle acerca de la belleza de la mujer, ¿verdad? Así que, bueno, felicidades también a todas. Gracias. Y nada, obviamente, después volviendo a, como mencionabas con lo de DAV, esa es una muestra también de toda aquella conexión que tiene Unilever con todo lo que tiene que ver con sostener un negocio sustentable. Sustentable desde el medio ambiente, sustentable desde la sociedad, sustentable desde todos los conceptos sobre los cuales podemos hacer que la vida de todos y cada uno de nuestros consumidores y consumidoras pueda ser mejor cada día. Bueno, y como decía Arnaldo, tengo que decir que la mayoría de la gente con la que trabajo Unilever son mujeres, así que felicidad a las mujeres, son todas unas capas, son súper jóvenes, hay un equipo lindísimo en Unilever y yo creo que eso es característico en todos estos años, gente joven, muchas mujeres, siempre se les da el lugar, me encanta, apruebo en este día, así que Arnaldo te dejamos porque ya arranca la conferencia, muchas gracias. Gracias, Belén, a vos por el espacio, un placer encontrarnos, así que, bueno, a abrir la mente y disfrutar del Marketing Trends. Vengiria, tu radio.